Son sal, muy chocito, y linchito. Iliades y Santos, vengan los aplausos y la alegría para bailar el Pumbin Fajardino. Son sal y todo cantas bonito, en lo alto de aquella rama. Son sal y todo cantas bonito, en lo alto de aquella rama. Son sal y todo cantas bonito, en lo alto de aquella rama. Son sal y todo cantas bonito, en lo alto de aquella rama. Iliades y Santos, vengan los aplausos y la alegría para bailar el Pumbin Fajardino. Iliades y Santos, vengan los aplausos y la alegría para bailar el Pumbin Fajardino. Amén. Y vamos con los hombres bailando, salud, 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 alegría. Y vamos con los hombres bailando, salud, 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 salud. Y vamos con los hombres bailando, salud, 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 salud